¡Aplausos! 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 Pues que en posi d'arriba. ¡Tanquen! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feli! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Ayuda, ayuda! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Rápido! ¡Descapaste! ¡Muy bien! ¡Va Jordi, no te pago! ¡Va Jordi! ¡Voamos! ¡Va Jordi, vamos! ¡Aquí, vamos! ¡Va Jordi, vamos! ¡Felicidades! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!